En la punta al equipo de Inter, que juega bien y de visitante, además gana y consigue puntos. Aquí está el chileno Iván Bam Bam Zamorano, buscando por el centro, roba la pelota Zanetti a 5 minutos del final. Deja uno en el camino, viene el segundo, ahí el barrio argentino, va a jugar atrás o tira, no, remata al arco. Un golazo espectacular para Javier Zanetti, que le dio el triunfo al conjunto del Inter. En Bolonia, que se iba a poner adelante en el marcador por conducto del ruso Iván Kolivanov, que madruga la defensa, se lanza en palomita y consigue el 1 a 0. El ex jugador de la Juventus, Giancarlo Marocchi, tras el rebote, el cabezazo aquí por el medio, recibiendo de su compañero, y era el 2 a 0 para el equipo azul de la nave. Eduardo Balbo, de estilo libre penal, achicaba las diferencias, pero una muy buena proyección de Bresciani, que iba a poner el 3 a 1, ahí aparece Bresciani por el medio. Tras la buena proyección y la jugada combinada, Abel Eduardo Balbo de penal a dos minutos del final, marcaba el segundo en la cuenta personal, pero no le alcanzó al equipo de la Roma. Nos vamos al partido entre la Juve y el Napoli, que en el estadio de Lealti, el Piamonti, en la salida en falso del arquero, aparece el francés Tidón, para poner el 1 a 0 para el campeón defensor del fútbol de Europa. Aquí está el gol del empate del Napoli, largamente festejado. Aglietti, con todo el espacio, con todo el tiempo del mundo para girar, lo festejan de esta manera un buen punto para el equipo napolitano. Mientras tanto, el Milan jugó frente a la Atalanta, también se le empieza a complicar la cosa a Oscar Washington Tavares. Inzaghi, con este golazo, el jugador de la Juventus en el 1 a 0 de la Atalanta. Aquí vamos a ver la falta del arquero, esto es penal, indudablemente va a aparecer Demetrio Albertini. Sin carrera, remata muy bien, consigue el gol del empate del San Siro para el Milan, con mucho público, empató 1 a 1. Vicenza, dopo 35 minuti di gioco. Sartor, ecco, e rivediamo il servizio per Otero, il cross di Otero per Murgita e il gol del Vicenza. Lazio 0, Vicenza 1, ha segnato Murgita, rivediamo, ancora il cross di Otero e il gol di Roberto Murgita, arrivato già a 12 goli in Serie A, è il secondo gol di quest'anno, in questa stagione ha segnato quasi sempre Otero. Ha segnato Maini il 2 a 0 per il Vicenza al 44esimo del secondo tempo. Ha segnato proprio Maini, che è un romano, non ha mai giocato il Lazio perché è cresciuto nel vivaio della Roma. Ecco il suo tiro un po' sporco, ma probabilmente proprio il fatto che ha colpito non pienamente la palla. Vedete, Beghetto serve Maini, che la colpisce un po' sporca. Ed è proprio questo fatto che inganna definitivamente il portiere Marcheggiani. Quindi siamo ora al 40.